El expresidente argentino Néstor Kirchner murió hoy en una clínica de la ciudad patagónica de Calafate debido a un infarto, según informó hoy la agencia estatal TELAM. El expresidente habría sido internado hoy mismo en una clínica de la ciudad de Calafate a raíz de una afección cardíaca. La agencia oficial indicó que Kirchner, de 60 años, falleció en el hospital minutos antes de las 10 de la mañana, hora argentina. El también secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, había viajado esta semana a Calafate, donde posee una casa de descanso junto a su esposa, la mandataria Cristina Fernández, quien está en reposo por unas anginas. En septiembre pasado fue internado por una afección cardíaca en una clínica del barrio porteño de Palermo, donde había sido sometido a una angioplastia. En total, el exmandatario había sido sometido este año a dos intervenciones cardíacas.